¿Me estás diciendo que hay una aplicación que me dice exactamente cuándo voy a morir? Siento que esto suena como una especie de destino final, pero más para los chamacos digitales como yo Si no puedes tenerle miedo a la muerte porque nunca sales de casa, ahora la muerte te va a hacer match como en Tinder y luego te va a coger Y antes de seguir con el video no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram para estar atento a todos los videos Y activa la campanita de notificaciones ahorita mismo, right now, para poder pues ver los videos cuanto antes posible Ahora si, vamos allá Aquí vamos a sumergirnos primero en la historia de Courtney, una morra que está de fiesta con sus amigos buscando más excusas para emborracharse Una de sus amigas menciona una app para bajar de peso, pero cuando la busca en la App Store se dan cuenta de que existe otra que se llama Countdown Que tiene un logo que desde ya se ve recontra turbio, y más turbia es la cosa cuando su descripción solo dice que te dirá la fecha exacta de tu morición Los chamacos en peda proponen instalar la app y a quien le salga la fecha más próxima tendrá que tomarse todos los tragos Que fijo fijo si no se muere ese día, se muere ahí de un coma etílico mano Courtney la instala y se entera que le quedan solamente 3 horas de vida Hoy no mano, ni para ver endgame completo, no El novio de Courtney llega para ayudarle a beber todo pero termina super ebrio y cuando se van de la fiesta Courtney se baja de su auto porque no quiere accidentarse y se arma un pleito entre los dos Que termina justo cuando la app mortal le dice a Courtney que ha roto los términos de servicio de usuario y también que solo le quedan 7 minutos de vida Y la cosa se pone tensa cuando siente que le están siguiendo por todos lados, pero corre y llega a su casa para estar a salvo Pero cuando la cuenta regresiva llega a cero, algo la jala para arriba y la suelta para reventarle la mocha sincronizado con la app Turbio pero puntual eh, que puntual es ese men Si el men lo hubiera creado en Perú, eso hubiera muerto de acá a 3 horas más, no? Le damos 3 horas más no cubo? En otra parte, el auto del novio de Courtney está chocado contra un árbol que tiene destrozado el asiento donde iba a ir ella De ahí la peli se pasa de fría y corta sin asco a la vida de Queen, una enfermera que justo justo atiende al novio de Courtney Llamado Evan, está todo sad en una parte abandonada del hospital donde lo detienen porque está tan locazo por todos los hechos de la muerte de su morrita Que está loquísimo y que la aplicación no solo supo cuando iba a morir ella, sino que realmente ocurrió de todos modos Queen no le cree, pero Nell con él porque se arma el fiestón de bienvenida porque Queen oficialmente deja de ser practicante y trabajará en el hospital Y mientras comen la tortita se ponen a hablar de Evan y la app de la morición Todos como huevonazo se le instalan y checan cuando van a morir Pero se les corta el vacilón cuando llega una pareja en urgencias y luego de salvarlos, Queen recibe uno de esos clásicos mensajitos de texto Que te invitan a descargar las apps que usan tus manos Y la mana se lo descarga solo para enterarse que le queda poco más de dos días de vida En eso se cruza con el Dr. Sullivan que la pulsea para salir en la noche Pero Queen dice en él porque debe arreglar su papeleo de la chamba Pero al darse cuenta que necesita documentos que están en la casa de sus viejitos Se va de visita allá para encontrar a su hermana menor llamada Jordan con su Gil Calato La escena deja claro que ambas hermanas se llevan hasta las huevas porque desde que su madre falleció Queen se comporta como si intentara reemplazarla Pero en eso aparece el padre de ambas llamado Charlie Para decirle a Queen que el sábado irán a dejar flores a la tumba de su viejita La mana atraca para ir y luego hay un corte que nos muestra a Evan traumadísimo Porque la app dice que solo le quedan 3 minutos de vida Y la cosa se pone peor cuando en el reflejo de los espejos puede ver una figura encapuchada Que se ve igualita como la muerte lo sigue Pero cuando checa de verdad no está Y empieza a perseguirlo hasta que sale por las escaleras de emergencia Que se encuentra con nada más y nada menos que con Courtney que le saca todo el jugo Y chao mano Turbio A la mañana siguiente Queen se entera del destino de Evan y se bloquea más cuando asocia todo con la app Queen no pierde tiempo y se va a la morgue para desbloquear el fono de Evan con su dedo friazo Y descubrir que lo último que vio fue la app diciendo que le quedaban 0 segundos de vida Queen está visiblemente afectada y cancela sus planes del sábado con su familia Y al toque le llega una notificación diciéndole que ha roto los términos del servicio de usuario Haciendo que aparezca la figura encapuchada por primera vez Ya se jodeó todo ya Y como Queen estaba joneada el soli se pasa de lanza recordándole que para entrar en la chamba Él escribió una recomendación y ahora quiere que le haga la de la boquita come y casi le hace la violinización Eres una basura Pero lo detiene a tiempo para cambiar de escena y ver a Queen buscando info sobre la app Y por qué no puede desinstalarla Así llega a una web donde hay un video de los momentos finales de una morrita Que dice que desde que descargó la app ha estado viendo cosas extrañas Especialmente a su primo fallecido persiguiéndola Pero nel con ella porque algo llega afuera de cámara y chao mana Queen cierra su laptop y pum Aparece Evan poseso y la mana se altera tanto que se va a dormir en su auto hasta que su hermana la despierta Jordan le explica que su viejito se fue a un viaje de chamba y por eso pensaba quedarse con su hermana Pero Queen la manda con otra vecina antes de ir a comprar un teléfono nuevo porque ya se rindió con intentar desinstalarlo Pero la cosa se pone locasa cuando está por irse de la tienda y recibe una notificación de la aplicación Que acaba de instalarse y actualizarse en el nuevo equipo Queen pide explicaciones al dueño de la tienda pero como no le da respuesta se va para su auto Donde la app le recuerda que le quedan 21 horas de vida Ya lo sé maricón, ya lo sé Y también nota por la cámara trasera del auto que la misma figura encapuchada de antes la está persiguiendo Pero la cosa se pone peor cuando unas manos le agarran la cara y huye de ahí Un sujeto intenta acercarse pero es auxiliada por este mano llamado Matt Que también estaba en la tienda con ella y también tiene la aplicación instalada Solo que su tiempo se acabará en 18 horas Los dos van a un bar a hablar sobre qué pedo con la app Y mencionan la notificación que les decía que rompieron los términos de servicio de usuario Pero no pueden volver a leerlos en la app A Matt se le ocurre hacer que un borrachito terraplanista se baje la aplicación para leer el textazo que nadie lee Dejándoles en claro que alterar el destino de sus moriciones está prohibido Matt menciona que él canceló una salida familiar el día que se supone que moriría Y Quinn recuerda que hizo lo mismo Y que eso podría contar como alterar el destino Ya que quizás ellos realmente iban a morir en sus respectivos viajes Así que no pierden tiempo y al toque van a hablar con uno de los curitas que hay en el hospital donde trabaja Quinn Pero él les dice que esto no tiene nada que ver con Jesús Pero de todos modos les pasa el dato de otro padrecito que si puede darles una manito Pero antes de ir con él llaman a Quinn para algo Y Matt se va a orinar Pero todo se pone turbio cuando una figura chatita Ese es el duende mano Lo acosa desde lo desconocido que revela ser un chamaquito preguntando por un juguete Antes de lanzarse a atacar al mano hasta que llega alguien más a salvarlo Por su lado Quinn pasa el rochezazo de su vida cuando el Soli y otros administrativos del hospital Le hablan sobre el supuesto acoso sexual que hizo Quinn sobre el Dr. Sullivan Y ese cunchad consigue voltearle la torta a ella haciendo que todos la culpen Que desgraciado ese cunchad No turbio pero si empinchante Empinchante ¿no? Que me llega el pincho ¿no? Es agua Los manos luego van a ver al contacto del cura El padre John Que está al ocaso por la demonología Y explica que en la biblia hay una historia de un príncipe que debía ir a una guerra Pero para saber si sobreviviría Le preguntó su fecha exacta de su muerte a una gitana que le advirtió que Sin importar la respuesta No deberá alterar su destino Pero el príncipe se bloqueó tanto que al enterarse Mandó a su hermano menor a pelear Pero el chamaco sobrevivió En cambio el príncipe vivió atormentado por la figura del demonio Osin Hasta la fecha de su morición El padre John dice que la aplicación parece ser una versión moderna del mame con Osin Y que si pudieran ver el código de la aplicación Quizás podrían hallar una solución Así que Quinn y Matt van a ver al men de la tienda de Celus Para que les ayude a hackear la aplicación a punta de soborno Pero la cosa se pone extraña Cuando se dan cuenta que pesa 60 pinches gigas Pero todo bien porque el men consigue aumentarse como 50 años más Demostrando que se puede hackear Pero antes que cambiar el tiempo de Quinn Se dan cuenta que la cuenta regresiva de su hermana Jordan Tiene casi la misma fecha de morición que ella Tan solo 3 minutos antes Quinn se da cuenta que eso significa Que ambas debían morir en el viaje familiar que iban a hacer Pero todo bien también porque le aumenta como 1000 años también Bien ahí Quinn y Matt se acompañan en la casa de ella Porque no quieren dormir solitos Ay delicioso Confirmamos el delicioso Y de ahí él aprovecha para contarle sobre su hermano menor Llamado Jeff Que falleció a los 10 años por una enfermedad Matt cuenta que cuando era chamaquito y pasó eso Le fastidiaba que su hermano tuviera toda la atención de sus viejos Y porque no entendía la condición de su hermanito Y por eso le robó un juguete a su hermano moribundo Y que eso es algo que le sigue atormentando Y eso explica que ese era el chamaquito de la escena anterior en el baño Quinn le cuenta a su vez Que cuando ella era más chamaca Salió a una fiesta a la que sus padres no le dieron permiso Y cuando su madre salió a buscarle en el auto Un chofer ebrio la atropelló Y chao viejita Matt le dice que no es su culpa Y como ya son amigazos Quinn le invita a dormir junto a ella Para no estar tan solitos Eso me prende Pero en él con eso Porque más tarde Quinn mira una sombra fuera de su cuarto Y cuando va a despertar a Matt durmiendo junto a ella Resulta que es Matt quien está fuera Y la mano del chamuco es quien la agarra en la cama Luego del sustazo se dan cuenta Que la aplicación ha vuelto a su cuenta regresiva original Y eso solo puede significar una cosa La cuenta regresiva de Jordan también vuelve a su cuenta original Y todo se pone turbio Cuando una mano chamuca Le sujeta el hombro La morra se oculta Y escucha una voz femenina Que ya a este punto no me sorprendería Que fuera el fantasma de su viejita Pero sale corriendo de la casa donde está Solo para cruzarse con su hermana Que se la lleva con el padre John Luego de leer la información de la aplicación Que está en latín Descubren que todo el mame de la aplicación Es una maldición Y como toda maldición Puede ser rota Y la forma en la que lo interpretan Es que alguien que usa la aplicación Debe fallecer antes de su tiempo O hacer que alguien que está por morir Sobreviva si sea un segundo más Ninguno de los manos quiere matar a nadie Así que van por el plan B Que es hacer un círculo de sal Para protegerse con los rezos del padre John Quinn le da ánimos a Matt Con un besito Porque él es el más próximo a morir Pero en eso aparece la imagen Del hermano menor de Matt Y luego de tocarle el kokoro Hace que se salga del círculo Y lo jala de las patas Quinn y Jordan lo siguen Pero son golpeadas por un mueble Y cuando salen para ver a Matt sano y salvo ¡Pum! Un auto lo atropella Y ¡Chao mano! Pero no hay tiempo para llorar Porque Jordan tiene un pedazo de madera Atravesado en la pierna Y se la lleva a su hospital Donde las noticias mencionan De un accidente de tren Quinn se da cuenta Que ese era el mismo tren Donde Matt se suponía Que iba a morir originalmente Mientras atienden a Jordan Otra enfermera le dice a Quinn Que escuchó el roche Que hubo sobre Solivan Y que si alguna vez desea demandarlo Que cuente con ella Quinn le dice que yes Pero justo ahí recuerda Que Missoli también descargó la aplicación Y supuestamente Él va a vivir hasta los 91 Así que la mana se empodera Y planea sacrificarlo a él Antes de tiempo Para romper la maldición Por eso se pone a seducirlo Y cuando el Gil cae en su juego Quinn le da un golpe para matarlo Inyectándole algo con una jeringa Pero algo invisible lo jala lejos Confirmando la teoría Que la maldición lo protegerá Hasta el día que dice en su aplicación Quinn persigue al Soli Pero sin querer Ups Deja sola a su hermana Que le queda solamente un minuto de vida Y pa' concha es agarrada Como un trapo por el pinche demonio Que le pega con vasos Mismo Mortal Kombat Pero Quinn no consigue atrapar a Soli Así que la mana decide Regresar hasta donde está Jordan Y antes que el chamuco se la lleve Quinn aparece con la jeringa Que iban a inyectar a Solivan en su brazo El chamuco se calma un toque Y toma la forma de la madre de las morras Pero Quinn no le cree ni pincho Y se inyecta a sí misma El demonio se queda huevonazo Porque Quinn se adelantó a su hora Y luego desaparece Dejando a Jordan en paz La morrita se acerca a Quinn Y cuando la mueve Se da cuenta que la mana Tenía otro shot De otra inyección Y una marca en su brazo Indicándole donde iba a inyectar Jordan se arma de huevos O bueno de ovarios E inyecta a su hermana Logrando revivirla Y revelándonos Que su cuenta regresiva Dejó de moverse Dos segundos antes de su fin Luego vemos a la familia de Quinn Finalmente reunida Frente a la tumba de su viejita Y todos se van tranquilos de ahí Incluso viendo que el Soli Fue metido preso por acoso A eso le digo Poner la basura en su lugar Pero Quinn recibe una notificación Que le avisa que Cutdown 2.0 Ya está instalada y lista Para ser usada en su teléfono Dejando en claro Y un posible final abierto De lo que continuaría En Countdown 2 Que si ya lo sacaron Me avisan Para sacarle resumen Y fin ¿Y qué puedo decir hermanos? Si bien la trama es sencilla Es lo suficientemente interesante Con cada cosa nueva Que van presentando Pero no sé si realmente Estaría emocionado Si tuviera una secuela de verdad Pero quién sabe Cosas extrañas Pasan siempre en Hollywood Pero estuvo Estuvo chévere Como un destino final Pero para millennials Mano ¿no? Hasta que la cagada Somos a la o millennials Yo no sé si soy millennials Pero bueno ya me voy Yo no sé si